Toulouse-Lautrec, interior de Cabaret, un rincón del Mulán de la Galette. Uno de los mayores logros del pintor estribó en la captación de la atmósfera de los locales nocturnos del barrio de Montmartre. Este hecho hay que atribuirlo, por un lado, a su estancia constante en ellos y, por otro, a su gran capacidad observadora. De ahí que sus lienzos sean tan realistas. Por otra parte, los personajes que llenan este tipo de composiciones del pintor no deben comprenderse como simples figurantes de la escena o marionetas que le sirven para conseguir cierto equilibrio compositivo. Toulouse-Lautrec siempre iba más allá y en cada uno de ellos realizaba un excelente retrato social y personal capaz de transmitir tanto el espíritu de la época como las más escondidas emociones individuales. De este modo, en los rostros de los personajes del primer término puede apreciarse el hastío vital de quienes probablemente habrían acudido al Mulán de la Galette a ahogar sus penas.